¡Hola familia bonita! ¿Qué tal están? Yo estoy súper súper feliz de estar con ustedes. Os traigo un súper haul de primal que sé que tanto os gusta y si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenido y bienvenida. Yo me llamo Eli, te invito a que te suscribas y sobre todo que le des a la campanita para que no te pierdas un vídeo de este canal, de esta familia. No me enrollo más y pasamos a la acción. ¡Dentro vídeo! Os traigo este bolso de primal. Como novedad, esta súper bolsa que venden ya los de primal cuesta 1.50, como paréis ahí, 1.50. Es una bolsa de estas que también venden mercadona en Carrefour y en todos esos sitios. La verdad que la iniciativa que ha tenido primal me ha gustado bastante porque ya no gastas tantas bolsas de lo que sea y además que las otras bolsas que se rompen con solamente mirarlas. Y pues esta bolsa, cuando vaya a comprar de nuevo, pues me la voy a llevar, lógicamente. Por 1.50, tenéis una súper mega bolsa que es bastante grande, como veréis aquí, chicas. Es súper, súper, súper grande. Empezamos mis tiquitiquis con estas deportivas. Son unas deportivas sin color rosa neum o rosa maquillaje. Las deportivas costaban 16 euros y me costaron solamente 6 euros. La verdad que es un chollo, una ganga. La estaban poniendo los dependientes y las dependientas y es que volaron en nadie menos. La verdad que están muy bien, están súper blanditas y ahora para el intertiempo vienen muy bien. Porque son de estas deportivas finitas. Y me gustaron, digo, pues mira, me voy a llevar una para la colección, ya que la Aileen no tiene zapatillas. Pasamos, chicas, con estas botas, que son una preciosidad, como veréis. No llevan cremallera ni nada. Llevan unas gomitas aquí que son elásticos que se hacen, la verdad, bastante fácil porque te las metes en el pie y listo. La botita costaba 10 euros y me costó solamente 5 euros. Y la verdad que os dije, mira, en línea, valen 5 euros nada más. Llévatelas, aprovecho la ocasión. Y pues me las llevo para mi casa porque las botitas son muy bonitas. Me compré esta bolsita para meter lo que son productos y cosas así en una bolsita que yo voy a utilizar para ponerla en el baño. Porque yo tengo una lata donde tengo los productos y todo eso, pero la lata como que se está poniendo un poquillo así despintadilla, malilla. Y se vaya a que le pase algo a los productos o lo que sea, así que lo quiero cambiar. Y la quiero poner en esta bolsita. Este me costó 3,50 como veréis aquí. Se lo voy a quitar así para que la veáis. La verdad es que la bolsita está bastante bien. Como veréis aquí. Tiene varios compartimentos. Esta es bastante anchita, tiene bastante fondo. Y el color pues me gusta. Y pues así la utilizo. Meto los productos que tengo de limpieza, crema y demás. Y pues me hace la paño así. Es más fácil para mí porque así puedo ver los productos y todo. Y paso ahora con esta jarrita. O vaso para lo que es agua o botella de deporte, como queráis que llamar. Es una jarrita, como veréis, súper súper bonita así de mariposa y demás. Esta jarrita me la encontré en los precios rojos. Me costaba antes 3,50. Pero a mí me costó 2 euros, creo que fue. Porque es que ahora no encuentro el ticket. Pero que vamos, que costó 2 euros. Decirles que no se puede meter en el lavavajillas. Que la pueden lavar a mano. Y es anti rotura, que no se rompe. Y pues lleva aquí lo que es un manguito. Para que lo pueda llevar. Y eso a mí la verdad que me gusta mucho este tipo de jarras. Porque así le meto mucha agua. Ya que me encanta el agua. Y sobre todo el té. Lo puedo meter aquí. En cualquier lado me lo puedo llevar y beber agua o té. Y ya me agarré estas dos toallitas. Que son para cuando me desmaquille y demás. Estaban en un apartado también de cartel rojo. Y costaba cada una 50 céntimos. Dije, pues mira, me la voy a llevar. Que estaban bastante bien. Ya que creo que vienen en paz de 3 toallitas por 3 euros. Puede ser. Y pues por 1 euro me traje 2. Las otras que no me gustaban por el tacto que tenían. Que eran más recios. Este tiene un tacto súper, súper suave. Y está muy bien. Llevan aquí un rivete que me gusta. Y sobre todo me gusta mucho el blanco. Y la verdad que viene muy bien para cuando te desmaquilles. Te quitas todo el maquillaje y demás. Agarra, agarra, te seca. Y la verdad que el tacto, pues lo que es el tejido y todo. Pues se agradece en la piel, la verdad. Me agarré este neceser de viaje. Este neceser lo tiene Aroa del canal R Gutiérrez. Se lo dejaré aquí en el canal. Nosotras cuando nos vimos el día de mi cumpleaños. Fuimos a primar. Y ella lo vio allí y dijo que se lo iba a agarrar. Pero yo como que me lo pensé y dije, no me lo voy a agarrar. Me lo voy a agarrar más adelante. A ver qué uso le puedo dar. Y cuando yo se lo vi ya a ella con sus cosas y todo. Me dijo, Eli, cógetelo. Agárratelo porque es que es una maravilla. Y es que le cabía, en serio, un montón de cosas. Como veréis, aquí tenéis un compartimento. Y después aquí tenéis el otro compartimento. Y es que es una pasada. Es bestial de grande. Y es de Disney. De la gatita esta, parisina. Y cuesta 8 euritos. Me costó 8 euros. Puedes meter maquillaje. Lo que viene siendo para limpieza. Las brochas y todo. Y pues te hace la pañera. Me pillé esta esponjita. Que son rosa y blanca. Me costaron cada una. O cada una no. Lo que viene siendo el dúo. Me costó unos 50. Llevan aquí lo que viene siendo una ventosa. Que la puedes poner y listo. ¿Qué es lo que pasa? Que me gusta este tipo de esponja. Ya que las otras. Como que no me fío mucho. En el sentido de que al ser esponja. Como que agarra más gérmenes. Y no me gusta. Este al ser el tejido. De que se seca más antes. Pues es mejor para mí y para mi piel. La verdad que es la que más me gusta. Me agarré las 4. Y la verdad que está muy bien de precio. Que 2,1,50 tampoco es eso. Si a los supermercados. Que una esponja ya te cuesta creo 2 euros. Si queréis esponja. Tiki Tiki. Por 1,50 de 2. Blanca. Rostra tú eliges. En mis bebas. Me agarré los bastoncillos. Estos bastoncillos que ya los conocéis. Están famosos. Bastoncillos. De primal. Que me gustan. Que llevan lo que es. Sobre todo para el maquillaje. Por si te sale en la línea. O cualquier cosa. De corregir. Pues te lo corrigen. Y como sabréis. Cuesta 1 euro. Pero estaba en oferta. Me costaron 80 céntimos. Cada. Cada caja de bastoncillos. Y después me la voy a llevar. Por 80 céntimos. Bueno. Ya tengo bastoncillos. Para dar y regalar. Me pillé estos dos organizadores. De brocha. Puedes poner brocha. Puedes poner máscara de pestañas. Puedes poner incluso. Que me dijo la chica. Lápices de ojos. Costaban. 4 euros. Como veréis. A mí me costó 2 euros. Cada. Cada organizador de maquillaje. También. He pensado que. Voy a ver. Cuando ya lave las brochas. Quiero ponerlas aquí. A secar. Así de pie. A ver que tal va. Ya que siempre la seco. La dejo tendida. Secarse. Pero voy a ver. A ver que tal. Va. Así. Ya os comento. Si me funciona o no. Pero sirve. Para. Poner las brochas. Para máscara de pestañas. Para. Lo que vienen siendo. Lápices de ojos. Barra de labios. Incluso también. Estas dos brochitas. Cuestan. 4 euros. Son las brochas. Para. La sombra. Para difuminar. Cosa que. Esta brocha. La he visto mucho. Lo que viene siendo. Por Instagram. Y por Youtube. Y dicen que las brochas. Pues son muy. Y son bastante buenas. Quiero. Quiero ver. Que tal. Difumina. Las sombras. Y todo. Porque a mi me gustan. Unas brochas. De difuminar. Me encanta. Es que me vuelve loca. No se. Yo creo. Que es. La. La brocha. Que más me gusta. La de difuminar. Sombras. Es que me encanta. Una buena. Brocha. De difuminar. Es que me vuelve loca. Es que. Yo soy muy rara. La chica. No se. Esta bandana. Como veréis. En mis vídeos. Anteriores. Llevo una bandana roja. Me gusta. Ese tipo. De lo que viene siendo. Pañuelos. Y la tengo. En roja. En negra. Y pues no la tenía. En verde. Y es un color. Que pues. Me pega bastante. Al ser así. Morenita. Y todo. Me pega bastante. Me costó. Dos euros. Y. Están. En lo que viene siendo. Lo que son. Accesorios. Para el cabello. La podéis utilizar. Tanto. Como para el pelo. Como para el cuello. Como para la muñeca. Como. Os de la gana. Yo la utilizo. Sobre todo. Para. Lo que viene siendo. Para el cuello. Me gusta este tipo. De pañuelos. Y. Por de los euros. Pues. Me lo llevé. Os voy a enseñar. Esta monadita. Que es. Un peine. De. De mini. Es un peine. Que. Lleva. Espejos. Es un peine. Como veréis. Así. Y. Me encanta. Este tipo. De. De peine. Lo puedes llevar. En el bolso. En cualquier lado. Necesal y todo. Y te saca. De cualquier apuro. Y. Pues. Su precio. Es de. De dos euros. Y es súper bonito. Es una monada. A mí me encanta. También lo tenéis. Lo que viene siendo. El cepillo grande. Pero. Ya que tengo bastantes cepillos grandes. No. No me iba a hacer un gasto. De cepillo grande. ¿No? Dije. Pues mira. Ya que no tengo cepillo. Pequeño. Para el bolso. Pues me lo voy a llevar. Por último. Mis chicas y mis chicos. Me agarré. Estos polvos. Translúcidos. Es. De una gama. Que tiene. Imprimar. De. De deporte. Sí. De maquillaje. Así. Para. Cuando haga deporte. Lógicamente. Que yo veo. Algo. Innecesario. Ya que. Yo no me maquillo. Cuando hago deporte. Cuando salgo. A caminar. No me maquillo. Es que eso es. Del ojo. Pero cada uno puede ser. Lo que. Lo que quiera. Son unos polvos. Translúcidos. Y son resistentes. Dice que son. Resistentes. Y me costaron. 1.50. Costaban. 3.50. Ahí lo. Lo tenéis el precio. Yo no sé. Ustedes. Pero. Yo. No me maquillo. Para hacer deporte. Ni nada de eso. Porque. Horrible. De que estés sudando. Y que te salgan. Los poros ahí. Que están obstruidos. Por maquillaje. Pero bueno. Si. Algunos. O algunas. De ustedes. Sois iguales que yo. Pues. Comentarme abajo. O si te maquillas. Pues. Todo el respeto. También lo tendrás. Es muy importante. No maquillarse. Para hacer deporte. Porque es que la piel. Lo siente mucho chica. Sé que soy presumida. Y todo eso. Pero. En serio. Lo mejor. Siempre. 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 Una crema. De protección. Ya sea. Invierno. Verano. Yo siempre. Cuando salgo. Me echo. Mi crema de protección. Del 50. Ya os diré. Que crema. Me. Me suelo. Yo echar. Vuestra piel. Os lo va a agradecer. Muchísimo. Tener vuestra cara. Súper limpia. Siempre. Lleva una rutina. Y demás. Pero bueno. Este no es el caso. Ya os contaré. Un poquito más. En otro vídeo. Sobre. Más. La limpieza de la piel. Y así. Y por último. La empresa. Firmo. Se puso en contacto conmigo. Para ofrecerme. Unas gafas. De vista. Y. Pues yo dije. Que sí. Quería. Probar. A ver. Que tal va. Ya que. Muchos youtubers. La han probado. Y dicen. Que va genial. Me dieron. Una lista. De gafas. Que gafas. Podía elegir. Y yo elegí. Esta. Son unas gafas. Muy. Muy bonitas. La verdad. Que me han sorprendido. Muchísimo. Porque. No me imaginaba. Que fuera. Lo que viene siendo. El material. Súper. Súper. Bueno. Y como veréis. Estas son las gafas. Son unas gafas. Muy. Muy bonitas. Y. La verdad. Que a mí. Me han gustado. Muchísimo. Las gafas. Están graduadas. Yo les puse. Mi graduación. Y todo. Las podéis elegir. Graduadas. Y sin graduar. De todas formas. Os voy a dejar. Un link. Donde podéis. Haceros. Con una gafas. De esta. O. La que queráis. Por un precio. Súper. Súper. Económico. Y la verdad. Que está muy. Muy bien. Chicas. La recomiendo. Bastante. Y por nada. Mis niñas. Mis niños. Esto ha sido. Todo por hoy. Si te ha gustado. El vídeo. No te olvides. De darle a like. Comparte. Con tus amigos. Amigas. Familiares. Y. Sobre todo. Darme muchísimo. 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 Amor. Dejarme. Muchísimos comentarios. Que es lo que más. Te ha gustado. De este haul. Por nada. Mi familia bonita. Ya me voy. Así que os mando. Muchísimos besitos. Que Dios me los bendiga. Muchísimo. Y sobre todo. Sonríen. Que tú eres hermosa. Que. Estás grabando. Están en el pedido ya. Que roccia. Es la escalera. Que Dios me los bendiga. 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 ¡Suscríbete!